En esta mañana encontramos el tema, la restauración de Israel. Lo encontramos en Romanos 11, los versos del 11 al 36, y declara la palabra de Dios. Digo pues, han trompezado lo de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defesión la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablos gentiles, porque a vosotros hablo gentiles, dice el apóstol. Por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar la celo a lo de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella. Y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jates contra las ramas, y si te jates, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Me detengo aquí, en el verso 19, para explicarte algo. Dice el verso, de los versos del 11 al 19, voy a explicar algo. Dice el verso 11, que los israelistas han trompezado, es cierto. Pero su transgresión de su tropiezo vino para la salvación tuya y mía. Nosotros los gentiles no éramos el pueblo de Dios. Pero como el pueblo de Dios rechazó a Jesucristo, nosotros a través de la fe, ahora somos participantes del pueblo de Dios. Pero es solamente para provocarle celos. Entonces, si su transgresión de ellos, de los israelitas, la riqueza del mundo, y su defesión, la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Nosotros hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo para provocarle celos a los israelistas. Para que ellos tengan deseo de volver al camino donde Dios lo llamó. Para restaurarle. El apóstol dijo que nos hablaba a nosotros, a los gentiles. Pero que esto fue solamente para provocarle celos a la gente de su sangre. Dijo, yo honro el ministerio que se me ha sido dado para ver si alguno de ellos se vuelve a los caminos de Dios y son salvos. Su exclusión de ellos, la reconciliación del mundo. Pero si ellos se arrepienten, la admisión, la admisión de ellos es extraordinaria porque Dios puede restaurarlo a ellos de entre los muertos, resucitarlo y darle vida. Mis amados, porque si la primicia que son el pueblo de Israel es santa, dice la palabra, también la masa restante es santa y la raíz es santa. Ellos, los israelitas, no pueden ser maldecidos. Es un pueblo escogido por Dios, bendecido por Dios. Eso es algo sobrenatural. De entre los muertos puede Dios restaurar a Israel. Si esas ramas fueron cortadas, fueron desgajadas para que nosotros, siendo olivos silvestres, fuéramos enjaltados al albo, mucho más, mucho más Dios restaura a Israel si se arrepienten de sus pecados. Nosotros los gentiles no podemos andar llenos de orgullo, jatándonos o mirando a nosotros, porque el que sustenta la raíz sustenta a Israel, que es Jesucristo. Pues las ramas desgajadas han sido desgajadas por nuestra restauración, por nuestra bendición. Dice el verso 20 ahora. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe está en pie, no te ensorbezcas si no temes. Tú por la fe en Jesucristo has sido injetado a la palabra, has sido injetada al reino, has sido injetado para obtener salvación. Amado, dice el verso 21, porque si Dios no perdonó a la rama natural, a ti tampoco te perdonará si tú no, si tú, si tú decides no seguir a Jesucristo. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nosotros tenemos que permanecer en la verdad. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el pueblo de Israel tiene que reconocer que Jesucristo es el Mesías para volver al Padre, porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Verso 23 y aún ellos, si no permaneciera en incredulidad, serán injetado, pues poderoso es Dios para volverlo a injetar. Pueblo de Israel, escúchame en este día. Dice Romanos 11, 23, que aún ustedes, si no permaneciesen en incredulidad, serán injetados, pues poderoso es Dios para volverlos a injetar. Si un israelista se convierte a Jesucristo, será injetado de nuevo al reino de su Padre. Verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injetado en el buen olivo, cuan más estos que son las ramas naturales serán injetados en su propio olivo. Si nosotros los gentiles, que éramos silvestre, que no éramos del pueblo de Dios por naturaleza, fuimos injetados en el buen olivo que Jesucristo, cuanto más ustedes las ramas naturales serán injetados en su propio olivo. Ustedes son el pueblo de Dios, hermanos y hermanas israelistas. Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio para que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos que han que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando todos los gentiles que se encuentran por el mundo terminen de entrar al reino de Dios, el Señor va a restaurar a sus ramas naturales.